El Grupo Danabén es el resultado de la asociación de dos grandes corporaciones, Civenza y Dana. De las 15 divisiones localizadas en Venezuela, que conforman el Grupo Danabén, 5 se ocupan de la fabricación de productos de reposición para el sector automotriz. La División Wix Filtros, manufactura la línea entera de filtros de aire y aceite para la industria automotriz. La División Robert Products, compañía anónima, comercializa sus productos a través de la marca Perfect Circle Correas y Mangueros. La División Ejes y Cardanes comercializa sus productos a través de la marca Spicer Tren Motriz. Sealing Products y Perfect Circle Pistones son dos divisiones las cuales trataremos con mayor profundidad en este documental. La Compañía Anónima Danabén, en su división Perfect Circle Pistones, está ubicada en la zona industrial de la ciudad de Valencia. Esta división se dedica a la elaboración de pistones para el sector automotriz. La materia priva, mayormente aluminio de alta pureza en forma de lingotes y pasadores de acero, es sometida a controles que aseguran que cumplan con las mejores características para la elaboración de componentes de altísima calidad. El aluminio es fundido y colado en los moldes de los pistones. Luego, es sometido a seis horas de tratamiento térmico para asegurar las mejores características mecánicas de su estructura molecular. Los equipos que se utilizan en el proceso de maquinado son de control numérico, computarizado, tecnología de punta al servicio de los usuarios de los productos Perfect Circle. Las etapas del proceso de maquinado son monitoreadas electrónicamente, mediante control estadístico de proceso, en tiempo real, con capacidad de supervisión. En la compañía anónima de Aravén División Perfect Circle Pistones, cuidan de cada detalle de la elaboración de sus productos. El control de calidad es estricto y se mantiene durante todo el proceso. Los laboratorios físico-químicos se encargan de asegurar la correcta composición de las materias primas y se mantiene un control constante sobre los mínimos márgenes de error de las características críticas del diseño del pistón. Por este motivo, los equipos utilizados para estos controles son de máxima precisión, asegurando que las exigencias de calidad del usuario queden satisfechas. En la etapa de selección, la calibradora de pistones discrimina los equipos utilizados. Los pistones Perfect Circle están listos para darle nueva fuerza y larga vida a motores que, de otra manera, serían obsoletos. La División Sealing Products de Danavén está localizada en la zona industrial de la ciudad de San Cristóbal, en el estado Táchira. Es allí donde se manufacturan los afamados productos marca Victor. La División Sealing Products se dedica a la fabricación de la línea completa de empacaduras, gomas moldeadas y estoperas para motores de combustión interna. El VictoCore 150 es una de las materias primas desarrolladas y está destinado a la fabricación de empacaduras para cámaras y múltiples. Está elaborado alrededor de un alma de acero, la cual es recubierta por ambas caras con material de asbesto y goma sintética. Los recubrimientos se unen mecánicamente al alma de acero mediante perforaciones en forma de grapa, mejorando el agarre de los recubrimientos y haciendo del VictoCore un material altamente conformable. Una vez elaborada la materia prima, se procede a la fabricación de la pieza de reposición, en este caso, empacaduras duras para cámaras. El VictoCore, elaborado durante el proceso anterior, es troquelado con la figura de la empacadura que se esté produciendo en ese momento. Luego, se le colocan los aros de fuego. El conjunto es aplanado para cumplir con las especificaciones de espesor para ese producto en particular. Finalmente, entra en el área de serigrafía, donde se recubre con la capa antiadherente de silicona y se le aplica un borde de teflón alrededor de las áreas de conductos de aceite y refrigerante. La excelente sellabilidad de las empacaduras elaboradas con VictoCore hacen que no requieran de ningún tipo de sellador auxiliar. Todos los procesos son controlados, espesores, recuperación de material, sellabilidad, humedad y densidad. Pruebas de inmersión en aceite ASTM y en combustible son algunos de los controles de calidad a los que son sometidos la materia prima, el producto en proceso y el producto terminado. En este punto, el producto está listo para ser empacado. ¡Gracias! 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 La División Representaciones de la Compañía Anónima Danaven está localizada en la zona industrial de la ciudad de Valencia. Esta División es la que hace que el producto llegue hasta ustedes y es la encargada de la imagen, publicidad y servicio posventa de todos los productos de reposición dana que se comercializan y producen en Venezuela. La División Representaciones participa como principal patrocinante en eventos y exposiciones nacionales. Allí, nuestro equipo está presente para responder a cualquier pregunta relacionada con nuestros productos y servicios. Igualmente, en convenimientos con empresas como PDV, participamos en ferias de servicio y lubricación en donde se modelan vehículos como el Hummer, adoptado por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y cuyo chasis es fabricado en Venezuela por la División Parish del Grupo Danaven. En Compañía Anónima Danaven Representaciones, nos ocupamos de prestar el mejor de los servicios tanto a nuestros distribuidores como a los usuarios de nuestros productos. Es por esto que hemos creado una oferta para atender sus necesidades. La línea 800 Dana-V, donde puede llamar gratuitamente desde cualquier parte del país y gustosamente le atenderemos para brindarle la información que necesita. En nuestros productos nacionales encontrarán un certificado de garantía, la Garantía Dana, donde se certifica que sabemos y creemos en lo que hacemos y por eso somos los únicos que respondemos sobre nuestros productos en todo momento con una garantía escrita. ¿Tiene alguna duda sobre nuestros productos, su funcionamiento, nuestros servicios, procedimientos de reparación de motores, de las últimas tecnologías en este campo? ¡Consúltenos! ¡Haga uso de nuestros programas de capacitación! Esta y mucha más información de utilidad para su especialidad con solo contactarnos. En las empresas Danaven, seguimos dándole razones para preferirnos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.